¡No, no! ¡Ese parte va aquí! ¡Sí, sí, es verdad! ¡Creo que ya casi terminamos! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Patricia, no funciona! ¡No sé cómo decirlo! ¡Pero nuestro gran amigo! ¡Está! ¡Cogiendo margaritas! ¡Uff! ¡Creí que estaba muerto! Creo que no estás entendiendo el mensaje ¡Oh! ¡Tú! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Quien sea el dueño del auto blanco dejó las luces encendidas! ¡Pu! 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 Oigan todos, lancemosle maniés a ver si le gusta ¡Qué habilidad, señor! ¡Espares! ¡Deténgan sus maniés! ¡Oigan! ¡Lanzamosle maniés a ambos! ¡Sí! ¡Un precio razonable! ¡Oh! ¡Tu ojo! ¡Está todo negro e inflamado!